Los sueños son sueños No deberías ir a la puerta o a la otra persona Y no vas a parar ahí Así que hazlo Haz tus sueños Hazlo Nada es imposible Hazlo Hola amigos, continuando acá con la guía del Super Mario Bros 3 Vamos a hacer la etapa número 1 del mundo 6 Ahí tienen una flor de fuego Pero no la vamos a tomar porque tenemos tanuki Y podemos darle a las a las plantas carnívoras con la cola Así que super bien Bien Me gustaría matarla a esa planta porque me va a molestar para el otro lado Es que no va a salir Ahí sí Bien Porque el fuego me iba a molestar sí o sí Uff Uff Bien Moneda Bien Nada No Mapache No quiero mapache Pero... Nooo ¿Qué está haciendo esa planta? La vamos a pasar olímpicamente Y... Y llegamos al final Y tomamos la carta estrella Uff Un mundo de hielo un poquito más complicado porque... Uno se resfala Entonces... Es complejo así que... Bueno amigos, vamos a dejar este capítulo hasta acá Y nos vemos en el siguiente capítulo Que es la etapa 2 del mundo 6